Música 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 Es una idea que estábamos barajando hace tiempo, desde el técnico de cultura y la cortejalía, de hacer algo nuevo y novedoso en Villacarrillo. Y ya no nuevo y novedoso, sino que también participe todo el público y todas las edades. Es la primera semana de magia aquí en Villacarrillo, donde vendrán muchísimos magos para hacer esas cosas que a todos nos gustan, esa magia, que empezarán en todos los colegios y en todas las plazas del pueblo, en el paseo, en bares, en restaurantes y con un espectáculo que terminará el sábado en nuestro Coliseo para que a todos aquellos que no han podido disfrutarlo, porque no hay otro espacio donde disfrutar de la magia. Entonces, bueno, esa ha sido la idea nuestra de hacer algo novedoso en Villacarrillo y nada, lo tenemos a principios de junio aquí. Una cosa chula. Como bien ha dicho, que yo sea el cabeza y el portavoz, viene a través del Círculo Mágico Fiendense, una asociación que tenemos en Jaén. Estamos muchísimos magos. Y como bien ha dicho el consejero Carlos, agradecer que haya apostado por nosotros en esta iniciativa. Y bueno, y como no, vamos, ¿no? Luzo técnico que no haya dado esta oportunidad de, por primera vez en Villacarrillo, pues ofrecer este arte que, bueno, que la verdad es que es algo que le gusta a todos los públicos. Y va a consistir en una semana, pues, repleta de magia. Haber magia de todo tipo, haber magia en los colegios durante toda la semana para promocionar lo que es el evento. Vamos a hacer magia en las calles, vamos a hacer magia en los comercios, vamos a tener talleres donde niños y mayores van a poder disfrutar no solamente de un espectáculo de magia, sino también donde ellos van a poder hacer sus propios juegos de magia. O de material de todo tipo para que ellos aprendan a hacer magia y se lleven sus juegos a su casa. Vamos a hacer magia también por primera vez en los parques, por la noche, para que la gente joven también pueda disfrutar de estos ratos de que el ocio no solo sea el charlar y una copa, sino para que vean también muy de cerquita lo que es este arte. Y sobre todo, bueno, durante el fin de semana, durante todo el viernes tarde y noche vamos a estar por el paseo, por los comercios, dando esa ilusión. Por la noche, el viernes, como hemos dicho, vamos a estar en los pubs, en las terrazas. Sábado por la mañana, durante todo, la mañana también vamos a estar durante todo el pueblo, dando también espectáculos de magia. Y, como bien ha dicho Cano de Aconsejar, vamos a terminar con una gala mágica en el teatro, por la noche, donde habrán cuatro magos de primera línea actuando. Y, bueno, yo creo que lo voy a presentar junto con otros magos más. El espectáculo del teatro va a ser muy divertido, muy variado, porque lleva mentalismo, lleva magia cómica, lleva grandes ilusiones, o sea, el contendice, el colofón de lo que es toda la actividad. O sea, toda una semana para poderla disfrutar. Toda una semana vamos a estar más de 20 magos, exactamente, porque es que hasta el día de hoy, me están todavía confirmando algunos magos que van a venir, van a disfrutar de mí, bueno, bien con los acompañantes, viene gente de Córdoba, Sevilla, de Jaén, de Algeciras, de Madrid, o sea, viene gente prácticamente de esta España, porque es una cosa que nos gusta. Este encuentro y esta convivencia que nosotros tenemos los magos y acompañantes es una cosa que disfrutamos. De hecho, los acompañantes ya nos han pedido algunas rutas que tengan aquí en lo que es Villacarrillos para poderlas disfrutar durante esa semana. He cogido también unas casas rurales para poder disfrutar de ellas durante el fin de semana, en fin, que va a ser un fin de semana bastante emocionante.